Música Creí en ti, al menos eso pensaba y me salí de mi camino para estar donde tú estabas Que tan fuerte quieres que suceda todo esto, si tú estás, quiero que sepas que yo estoy más Mil veces más, la que me puede matar, no me hagas esperar, todo puede ser perfecto Margar, sé que mueres por hacerlo amor, llama, no pierdes nada, inténtalo Quiero pintar esta foto en tu cabeza, de decir algo creo que te interesa, fuiste la mejor Y me he mentido, mucho más de lo que yo pensaba poderme meter Y en este tiempo volví a sentir algo que ya no estaba en mí Pretenderé que todo estará bien cuando sé que tú piensas lo mismo que yo La que me puede matar, no me hagas esperar, todo puede ser Margar, sé que mueres por hacerlo amor, llama, no pierdes nada, inténtalo Quiero pintar esta foto en tu cabeza, si quieres bailar por siempre y mucho más Pero Margar, sé que mueres por hacerlo amor Jamás, no pierdes nada, inténtalo Margar, sé que mueres por hacerlo amor, llama, no pierdes nada, inténtalo Margar, sé que mueres por hacerlo amor, llama, no pierdes nada, inténtalo Si hoy te mueres por ser el amor Ya no te amas, no pierdes nada, inténtalo Gracias por ver el video